muy buenas a todos aquí estamos rvn y sergio k en un nuevo vídeo de y fútbol que hoy venimos a hablar un poco de las noticias que han salido y lo que está sucediendo con los servidores además del próximo club selección que vendrá el lunes que ya está en la base de datos y también que acaban de anunciar la llegada equipo partner del inter de milán vale de nuevo en teoría también tenían la del milán como tal pero supongo que tendrá que acabar contrato primero con ella etcétera bueno como dato vale vamos a lo importante lo que está pasando estos días con el juego este juego era o iba a ser región free eso quiere decir no eran diferentes versiones vale la de latinoamérica con la de europa la de asia etcétera entonces si vamos a poder enfrentarnos entre nosotros vale qué pasa que hasta ahora no se había dado tal caso o sea alguna vez nos hemos enfrentado algún brasileño rara vez vale a lo mejor cuando había poca gente lo que sea el servidor pues te metía con otro no porque nosotros tenemos puesto la mayoría de veces cualquier zona que nos busque pero bien ya nos pasó ayer en directo cuando online te enfrenta a gente de cualquier lado es decir te puede enfrentar a un japonés a uno estados unidos uno de colombia vale de brasil como digo de méxico ya lo estuvimos viendo ayer durante todo el día nos pasa a nosotros a otros streamer no estaba en directo en plan bueno a vosotros mismo no nos lo habéis dicho en plan que os había emparejado con uno de aquí y otro de allá bien siempre el matchmaking vale si vamos a cuadrado podemos elegir esto lo suyo sería jugar siempre aquí para mejor conexión vale nosotros podemos aquí cualquier zona porque estamos en directo queremos encontrar rápido partido y punto no estar ahí tiempo porque si no entonces lo suyo sería ponerse siempre esto que pasa ese es el error que aunque tú pongas solo zonas cercanas te pueden parejar con uno de japón vale nos pasó ayer no a nosotros sino por ejemplo rizel que estaba en directo en twitch tenía zonas cercanas y le tocó contra uno de eeuu pues eso vale como para que lo sepáis que bueno sería poner esto vale de ese cuadrado lo podéis pero que eso por ahora nos va a hacer que no se pareje con ese tipo de gente lo importante en cuanto salga la opción de darle hacia delante al partido no le deis mirad las barritas vale os sale la imagen de la conexión las cinco rayas en lo máximo si os sale con cuatro tres dos va a ir mal el partido si ahí pues aconsejamos huir directamente de hecho aunque sea de japón a nosotros el partido no fue bien y como digo otros streamers vale han probado a jugar y desiba bien porque porque hay que aceptar los partidos que tengan buena conexión sólo si aceptamos lo que tienen dos rayas pues obviamente va a ir mal que luego otros años ha sido es un poco a la virulé porque lo mismo te ponía que sí que tenías tres rayas que era lo máximo año pasado y te iba mal no algunas veces siempre es mejor aceptar sólo los que tengan el máximo de conexión y ya digo aunque sea uno de japón uno de brasil uno de eeuu mientras que tenga las cinco líneas de conexión debería ir bien vale eso es como dato vale para que lo sepáis que no se puede huir de eso por ahora en cuanto a que te toque un japonés etcétera de hecho la opción mola vale al fin y acabo siempre jugamos los mismos más o menos y te acabas el contrato con el mismo muchas veces mientras vaya bien no importa donde sea la gente vale también salió información ayer de la propia cuenta de play y fútbol vale en twitter que iban a poner la sala de vestíbulos amistosos para jugar amistosos con amigos pero sólo en la versión mobile que lo iban a poner próximamente bien pues un usuario de twitter de youtube vale durandil puso este tweet al final los juegos especial que sabe pues puede bucear entre los archivos ocultos no hay del juego y bien pues esto creo que ya lo mostró hace tiempo pero no se ha salido mucho bombo esto es las salas vale la sala vestíbulos ya están en la programación del juego desde el día uno que salió el día uno me refiero al día que salió en septiembre vale cuando salió hace casi un año esto ya estaba implementado en el juego pero con forma oculta entonces pues ahí vemos no salas ya sea de cooperativo contra con uno es uno entonces qué pasa que nos están dando las cosas a cuenta gotas yo ya dije no descarto que hagan como hicieron cuando el anuncio que iban a quitar divisiones durante dos tres semanas que menos de 24 horas pues era un anuncio de no tranquilos que van a volver durante 13 días por lo menos vale eso para mí lo tenían más que planeado nunca con la mí ojalá me equivoque no y que sea que si ya han escuchado y han dicho de él mira un puesto más divisiones que lo ponemos 14 días ojalá sea así pero conociéndolos un poco hay que ser mal pensados y de que no tenían preparado el rollo vamos a decir esto y cuando se líe hacemos escuchamos a la comunidad y ponemos esto pues no me extrañaría que ya que está anunciado que van a poner las salas para mobile que ahora salgan hoy mañana pasado y que digan mira pues vamos a meterlo también en consola porque como la gente se ha quejado de eso claro pues sólo tenemos que darle a un botón y directamente lo añadimos también a consola de hecho dicen que lo van a añadir porque mucha gente lo ha pedido será porque no lo ha pedido la gente en consola pc no yo creo que es como para hacer la prueba de que sí que están ahí no como escuchamos a la comunidad como han dicho antes es muy extraño lo que hacen la verdad afilar un juego free to play lo que se le pide siempre para que no lo quiten de línea vale los juegos free to play te piden unos requisitos de bueno pues de ir actualizándolos etcétera y yo creo que es eso no en plan para no meterlo todo de golpe ese juego que teníamos el año pasado nos van echando a cuenta gotas y que está bien la cosa es que en cuanto a los modos eso debería estar ya de base es que aunque lo pongan de pago que seguramente acaba viniendo de pago y no te digo el cooperativo el cooperativo va a llegar en teoría no está anunciado como tal aunque ahí se ve que bueno ya dijeron de todas formas no el cooperativo las salas de 11 vs 11 etcétera las salas había un rumor etcétera y es lo que creemos todos que las salas como tal vestíbulos amistosos van a ser de pago tiene toda la pinta y yo creo que a ver con un mínimo coste de 5 10 euros eso es otro mundo otro juego vale siempre que pagando te garantice que funcione bien porque eso al final son pues eso ahí se hacen ligas se hacen de todo entonces el que esté interesado no te preocupes que lo va a comprar y luego es lo que digo el cooperativo eso no eso debería llegar como contenido gratuito de dream team y ya está o sea otra cosa es que tú dentro de la sala de ésta puedas crear salas cooperativas vale sí es otro cosa que eso que me parece muy extraño no pero a veces ya no es ni extraño porque es con a mí ya sabemos como más o menos no como hacen las cosas sí porque aunque sepan más o menos lo que van a hacer siempre sorprende pero para mal para bien muy pocas veces y yo vuelvo a decir esto de que podamos jugar contra cualquier persona de cualquier parte del mundo está bien y si la conexión va bien pues adelante otra cosa es que claro es que depende mucho de cada persona más que de donde sea vale es como en españa tuvo con españa o en latinoamérica donde sea hay partidos infumables o que no sólo nos ha pasado vale esto de que te salta el símbolo de la cohesión o que te vaya el lag como tal nosotros lo que más hemos notado como mucho es pesadez rollo que intentes girar y tarde mucho girar y de hacer un regate rollo de ley vale pero sin llegar a ser tan exagerado como en otros juegos de pez pero nunca partidos lagueados no si no estás pesadez pero lag como tal nunca pero ya digo eso a lo mejor dice no pues yo si a mí me van mal eso ya pues como digo depende mucho de cada persona de la conexión que tengas tú la conexión que tenga el rival y vale vamos con el cruce de tienda el real madrid que vamos a tener este lunes merece la pena que nos ha preguntado ya la gente a ver por coste de los jugadores si vale son jugadores caros la mayoría a lo mejor lo que más nos motivaría aquí sería un fede valverde que son 170k y luego ya camavinga rodrigo que son mucho más baratos y bueno pues al final no recomendamos si vais a por estos dos por así decir vale que son los baratos no recomendamos otra cosa es que tires a por otro y te caen estos pues bien pero al fin y al cabo todos estos jugadores si los has querido tener seguramente los tengas a la mayoría porque benzema ha venido ya como dos o tres veces aparte de que está actualmente para usar con el canjeo de contrato nominativo de cinco estrellas y al igual que benzema está modric y courtois claro que son de los más caros sansón 400 450 por ahí y modric 200k luego si a ver vinicius vino esto de regateadores creo que fue que nos salió nosotros realmente merece la pena pues es lo que digo si o si uno de cinco estrellas te puedes fichar si no has querido ficharte ni a courtois ni a benzema ni a modric pues el contrato nominativo de cinco estrellas es porque no has querido y ya está luego si te compras el objetivo premium este de cinco eurillo no de 500 monedas te puedes pillar uno extra y si te pillas el de mil monedas ya te puedes fichar en total unos 4 o 5 de cinco estrellas nominativos que ya te podrías fichar perfectamente a los tres claro y entonces ya que no merezca la pena por mucho que sí que vinicius sea 270k etcétera como jugadores están muy bien pero es lo que decimos hay que saber dónde echar las monedas imaginado por eso porque un contrato nominativo puedes sacar alguno de estos merece la pena eso ya cada uno lo que le guste lo que no guste lo que prefiera no prefiera ya digo como venga rodrigo muy buenos pero son bastante baratillos luego a ver la verdad que sólo por militao valverde y dirigidos y tocan esos tres triunfas no porque son los tres que no se pueden conseguir por nominativos y el resto sí vale entonces bueno no son de los más caros del juego pero son caretes a casi 200k casi también 120 y este casi los 300 por precio en gps sí está bien si queda pues hasta aquí este vídeo con un poco popurrí no informativo de lo de los vestíbulos el cooperativo los vestíbulos en teoría para consola estaba anunciado por así decir que llegaría a finales de agosto vale finales de agosto primero de septiembre veremos si con este revuelo lo meten próximamente así que nada vamos a dejar por aquí este vídeo ayer subimos doble vídeo el de las novedades el de como bueno regates fantasía recordamos que estamos en directo a diario en tweets que nos sigáis tanto en twitter como instagram como en tweets dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós y